¿Algún truquillo más para entonces la eterna juventud? Bueno, luego me hago tratamientos y la comida, si quieres te digo un poco lo que como. Muy bien, muy bien. Venga, pues vamos a seguir viendo cosillas. Bueno, Fernanda, me voy a poner en tus manos un entrenamiento de tren inferior, sobre todo para las chicas que les va a gustar. ¿Cuál es el entrenamiento de tren inferior de Fernanda? Pues yo empiezo haciendo pierna, porque entreno con mi amiga Gloria Arnal, que anda por ahí. Y luego entreno también con Maripaz, la mujer de Pablo, el de Cuantras. Y nada, todos los días nos damos un poquillo de tute. ¿Cuántas veces haces el tren inferior a la semana? Hacemos dos veces pierna. ¿Cuántas repeticiones sueles hacer? Pues hacemos normalmente tres de doce o tres de quince. Esta es como un poco para calentar, ahora la meto un poquito más, sí. Más que nada porque tampoco me puedo hacer mucho por el tema de mi espalda. Para tener las piernas fuertes y tonificadas. Mantener en su sitio las cosas es complicado. Como tú lo sueles hacer. Vamos a grabar un entrenamiento real, como tú lo sueles hacer. Empezamos con esta máquina. ¿Qué le dirías a toda esa gente que dice, no, es que no hay que hacer pesas, que luego se caen las carnes, no sé qué? Todo lo contrario. Yo he hecho toda mi vida y ahora estoy un poco más en plan, ¿no? Un poquito más en serio. Digamos, más centrada, ¿no? Porque tengo más tiempo para mí y realmente es lo mejor. Hay que hacer deporte. Para mí las pesas a nivel de mantenerte y mantener el tono es lo mejor. Sin miedo a decir, es que te vas a masculinizar. Eso es, otra leyenda urbana, ¿no? Es que se te pone el cuerpo de hombre. ¿Sabes qué pasa? Que hay mucha gente que dice, joder, qué mérito tal. Y yo digo, mérito no es tener un físico bueno con 30 años. Mérito es que llegue los 40, los 50, los 60 y sigas estando en forma. Eso es. Yo, hombre, yo afortunadamente tengo también buenas genéticas, es verdad. Porque eso se nota, ¿no? Y la piel la tengo buena, no tengo estrías, no tengo, ¿sabes? Tampoco he tenido excesos de subida y bajada de peso. Todo eso te cuidas y, bueno, poquito a poco. O sea, que no se te va a poner un cuerpo de hombre porque hagas pesa, ¿no? Yo creo que no, vamos. Yo ahora mismo estoy mejor físicamente, me veo mejor que cuando tenía 23 años, por ejemplo, te digo. Un cuerpo femenino tiene que ser un cuerpo moldeado, con curvas. Sin estar exagerada. Porque a mí me gustan más las líneas así más suaves, ¿no? Luego, evidentemente, hay chicas que sí que les gusta tener una máxima hipertrofia. Y está muy bien a mí eso. Claro que sí, y tienen muchísimo mérito. Tenemos, por ejemplo, el claro ejemplo de Virginia, ¿no? Que lleva también muchos años aquí. Impresional, ¿entiendes? Entonces ella la gusta y muy respetable, por supuesto. Y además un mérito. Porque eso, eso es un trabajo, no es fácil. Ahora vamos a hacer femoral tumbado, ¿vale? Para la parte esta de que se nos ponga durita y bien. Igual, hago tres. Eso es. Estiramos bien, bajamos despacito. Y subimos fuerte y apretamos. Apretamos, eso es. Perfecto. Igual, hacemos una primera de calentamiento, ¿no? Sí. Con poquito peso. Eso es. Mira a ver cómo tienes el... Bueno, lo dejamos así para tampoco moverlo mucho. Me adapto un poquito. Quede muy alto. Lo que nos interesa es ser longevos en esto, es decir, poder aguantar los máximos años posibles. ¿De qué sirve hacer el bruto si luego no vas a poder aguantar X años, no? Pero si haces lo justo para cuidarte y mantenerte, pues es lo bueno, ¿no? Yo cojo carrerilla, Luis, y no veas. Yo sé que todo el mundo que te conoce te tiene muchísimo cariño, porque es una persona muy cercana, es una persona que ayuda a todo el mundo. Sí. Por lo menos intento, 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 ¿no? Muchas veces. Yo creo que en esta vida y en este mundillo donde has empezado de cero, y si no hubiera sido por gente que nos ha ayudado, pues oye, nunca, ¿no? Todo es como todo. Nos están invadiendo con los loskos y todo eso, por mucho que quiera uno luchar, ante eso no, hay poco que hacer. Pero para mí significa tanto por quien lo hizo y quien lo fundó y lo que era su vida. Esto lo tenía él, vamos, le quitaba, que entonces había moquetas, quitaba las miguitas, todo lo que eso, bueno, era un fuera de serie. No había entrenado yo nunca con un chico, ¿eh? Siempre con chicas. Venga, aprieta y bien. Bueno, las máquinas estas americanas tienen los ángulos tan... Sí, tienen un ángulo muy bueno. Muy bueno, es que... Es muy cómoda. Sí, entonces son... Una gochadito. Siguiente. Bueno, vamos a prensa, ¿no? Vale. Bueno, mientras Fernanda me ayuda a colocar un poquito más de peso para mí, os explico, simplemente. El tercer ejercicio que ha propuesto Fernanda va a ser la prensa. ¿Cómo lo has hecho? Lo has hecho con los pies juntitos, ¿no? Sí. Y un poquito las puntadas hacia arriba. Vale. Y en el medio de la prensa. Y en el medio, ¿vale? Con eso que conseguimos. Pues yo, para trabajar toda la parte... Trabajamos un poquito... Tú también, incluso. Porque luego se puede poner los pies, que también lo hacemos, más aquí en la punta. Más abajo, en función de los ángulos. Pero bueno, lo colocamos en un punto intermedio y abarcamos toda la pierna, ¿no? Aquí tenemos a, no sé si se verá, a Paco Bautista, que con Alfonso del Río son los mejores profesionales de España. Nos están invadiendo con los loscos. ¿Cómo? Los loscos. Los loscos. Can, de Balricán, de Morricán. Yo cojo carrerilla, Luis, y no veas. Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Gracias por ver el video